Que metan más personal, que atienda con más prontitud a los que pasan por esta tragedia, por este dolor. Independientemente de lo bueno que son estos que están acá, sí reconocemos, pero al parecer hay un solo patólogo para atender tantos casos. Y al mismo tiempo le solicitamos al cuerpo, al CIP, de que tenga esmero en la investigación a fin de que frene tanto ignominio, pues tanto crimen, que en la mayoría de los casos quedan impunes. Unos por falta de seguimiento y otros por falta de prontitud en los cuerpos policiales.